hey qué onda cómo están yo soy Thor y les doy la bienvenida una vez más a este canal en esta ocasión traigo para ustedes una reseña que había quedado pendiente ya que ya la había grabado ya tenía todo listo y cuando estaba a punto de editarla mi computadora murió y se borró todo se borró el archivo se borró la edición y no pude subirla a tiempo pero era una reseña que yo tenía muchas ganas de hacer un título que tenía muchísimas ganas de compartirles porque es una historia muy muy especial para mí y más al ratito les voy a decir por qué y de qué forma vamos a comenzar pues ya como pueden ver se trata de yugioh de kazuki takashi vamos a ver el tomo físicamente este título fue traído por panini y es un tomo bellísimo en cuanto a su edición aquí tenemos la portada donde vemos el título yugioh el nombre del autor el logo de panini el número 1 y esta imagen bellísima de yugimoto y la portada es filtro mate aquí vemos el lomo una imagen nombre del autor número el título y el logo de panini y en la parte de atrás una pequeña sinopsis el título autor número acá bajito vemos la restricción de la edad y el precio que es de 199 y bueno el código de barras si le quitamos la sobrecubierta tenemos este diseño en dorado precioso la verdad muy simple pero muy bello a mí a mí sinceramente me gustó muchísimo me gustó mucho la edición y el trato que le dieron a la edición en este título y bueno ya si lo abrimos nos topamos con esta hoja que bueno pues es de de un grosor considerable parece como de como si fuera una postal y está muy bonita y pues representa a una de las cartas de el tarot en este caso al mago y aquí tenemos pues a yugi y el mago oscuro y la mago oscura en estos tonos dorados como laminado dorado que lo hacen ver precioso y ya no tiene además de esa tarjeta no tiene ninguna hoja color ya para el final si tenemos muchos comentarios de esta obra donde se explica sobre esta carta del tarot y tenemos este este epílogo escrito por el mismo autor kazuki takahashi donde explica el motivo del por qué se hizo esta edición y de su obra en general y ya al final tenemos la hoja de créditos editoriales en donde vemos que la traducción a pesar de que dice que es de marta de gallego no es así la traducción corrió a cargo de antonio valdés este traductor mexicano que trabaja para daruma pero pues es mexicano y que este año adquirió un montón de licencias que él está traduciendo y que hace un excelente trabajo la verdad a mí me ha gustado mucho el trato que está que ha estado haciendo con las licencias en cuanto a traducción bueno en cuanto tamaño pues podemos ver que es de el tamaño de un tan cubón normal porque esta es la edición buco y no sé si sepan yo la verdad no sabía hasta hace poco las ediciones buco en japón son ediciones bien pequeñitas como nosotros conocemos ediciones de bolsillo pero gracias a panini que estas ediciones buco las está haciendo de este tamaño sinceramente a mí no me gustaría ver estas ediciones como la de yu-gi-oh como la de yoyos bizarre adventure haberlas visto en un tamaño más pequeño sino pues que todas están en este tamaño estándar de de tan cubón bueno qué decir de yu-gi-oh 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 es un shonen que empezó a publicarse en la shonen jump en 1996 su primera edición constó de 38 tomos pero esta edición bunco es de 22 tiene un anime un primer anime de toei animation este constó de 27 episodios y son muy muy fieles a el manga original lo que vemos en este primer tomo de hecho pero bueno toei abandonó el proyecto y tiempo después unos años después vino un segundo anime que este fue hecho por estudio gallop y la tv tokyo y este constó de 224 episodios pero este anime ya se enfocó en el duelo de monstruos que fue lo que hizo que que esta serie se fuera para arriba y por eso el anime también tuvo muchísimo éxito porque yu-gi-oh fue traído a latinoamérica por four kids pero fue mutilado completamente nosotros recibimos una edición del anime completamente censurada en escenas en música en los nombres de los personajes se occidentalizaron muchísimas cosas y aún así tuvo una un éxito tremendo pues en ese tiempo no sabíamos mucho sobre lo que era la censura no podíamos comparar el producto que nosotros estábamos recibiendo con lo que los japoneses veían entonces pues entendíamos que la cosa era así sin embargo con el paso del tiempo nos dimos cuenta como four kids mutilaba horrible las series que ellos transmitían en eeuu y en latinoamérica como son yu-gi-oh one piece pokemon entre entre algunas otras más bueno yu-gi tiene varias películas entre las cuales pues destacan yu-gi-oh la pirámide de la luz yu-gi-oh el lado oscuro de las dimensiones y yu-gi-oh 3d creo que se llama también tiene muchísimos videojuegos en muchísimas consolas y tiene muchos spin-off tiene yu-gi-oh gx 5ds sexal art v etc tiene un montón de spin-off y obviamente obviamente pues el juego de cartas que hasta la fecha pues sigue siendo uno de los juegos de cartas tsgs más importantes y más jugados en el mundo incluso hay gente que juega yu-gi-oh y jamás se ha acercado a la obra original es decir gente que juega yu-gi-oh y que jamás ha visto el anime jamás ha leído el manga de qué trata yu-gi-oh este primer tomo nos habla sobre yu-gi-moto o muto nosotros lo conocíamos como yu-gi-moto pero en realidad su apellido es muto yu-gi-muto es un chico que no logra sobresalir en nada cuyo único deseo es tener amigos sin embargo siempre es molestado por sus compañeros yu-gi y honda y aún así yu-gi nunca pierde la esperanza de que un día pueda tener a sus tan anhelados amigos un día yu-gi logra completar el rompecabezas del milenio que es una reliquia que su abuelo le regaló y que llevaba intentando armar desde hace ocho años sólo porque leyó que si completaba este dichoso rompecabezas se le concedería un deseo y bueno ya sabemos cuál es el deseo que yu-gi más tenía pues que era este de tener amigos a partir de que logra completar el rompecabezas yu-gi es poseído por un espíritu milenario que reside adentro del rompecabezas y la vida de yu-gi comienza a cambiar completamente yu-gi comienza a enfrentar su vida a través de distintos juegos que son los juegos que vemos en este primer tomo pero poco a poco la historia se va desarrollando más en el juego de cartas en el duelo de monstruos porque porque es porque para mí es una serie tan importante bueno porque fue una parte fundamental en mi adolescencia yo le tenía muchísimo le tengo muchísimo cariño a yu-gi o porque cuando yo estaba iniciando la secundaria me topé con el anime y fui fan fui súper fan de hecho quiero mostrarles algo voy a bajar un poquito el tomo porque bueno porque si se fijan el dibujo de yu-gi o al principio está un poco extraño de pronto si tiene unos dibujos un un tanto grotescos perturbadores no sé si alcance a ver medio medio perturbadores el diseño que kazuki takahashi empezó a usar en su serie si está medio medio extraño pero no se preocupen si ustedes están buscando el diseño que nosotros conocimos en el anime kazuki takahashi si empezó a dibujar de forma distinta su manga aquí tenemos este tomo de una shonen jump de eeuu en donde venía una carta especial y viene una partecita del manga que ya es una parte más mucho más adelante y podemos ver que si el dibujo cambia muchísimo obviamente mejora y se asemeja mucho a al dibujo del anime al diseño del anime si se fijan y bueno pues este como les estaba como les estaba diciendo pues yo yo tenía muchísimas cosas de yu-gi o le de verdad fui muy 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 fan de esta serie y por ejemplo tenía tenía la película tenía revistas todo lo que todo lo que salía que llegaba aquí a mi rancho que tuviera yu-gi o yo lo quería de verdad este folders, carpetas, estampas, tenía un montón de cosas de yu-gi o aún conservo muchísimo pero pues obviamente pues algunas no han soportado el paso del tiempo y obviamente pues también mis cartas que pues estas son las que conservo con con mucho más cariño no son así como que uff las cartas más más importantes pero en su tiempo para mí llegaron a valer muchísimo tienen muchísimo significado emocional porque muchos de mis amigos también jugaron cartas de yu-gi o éramos fans de la franquicia de hecho este esta cartita de kuribu representa la amistad que tengo con mis amigos de aquellos tiempos y que aún conservo y bueno este ya de verdad de verdad si en su momento vieron el anime o en su momento estuvieron acercados a las cartas si les recomiendo que compren este manga porque como les digo a lo mejor ustedes están esperando que en el primer tomo venga todo esto de la historia del duelo de monstruos y no es así pero no se preocupen al rato Kazuki Takahashi lo mete y continúa la historia como nosotros la conocemos no se preocupen por eso pero si denle una oportunidad a este manga aquí está hablando este Thor nostálgico Thor recordando el pasado y pues obviamente les voy a recomendar este manga por eso pero es una historia muy entretenida de verdad si hay alguien que todavía como que no está convencida o que no conoce nada de la historia si es una historia muy entretenida a veces si está un poquito tedioso porque pues obviamente la acción es muy distinta a la de otros shonen pero si es muy entretenida entonces si se la recomiendo mucho es este tomo va a estar este título va a estar saliendo de forma bimestral aquí en México está a punto de salir el tomo 2 y bueno yo personalmente pues si voy a hacer todo lo posible por estarla llevando al día si la quiero coleccionar aparte como les digo esta edición está muy bonita tiene unas portadas muy bonitas y vale la pena de verdad vale la pena y pues nada ya después de tanta nostalgia me despido muchísimas gracias por ver este video platiquenme acá abajo si a ustedes les llama la atención Yu-Gi-Oh! pero como que todavía no saben qué hacer con esta serie o si ya la están comprando o si definitivamente no la van a seguir platiquenme acá abajo ya saben que yo contesto todos los comentarios y me gusta platicar mucho con ustedes también pueden seguirme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter y que estarán apareciendo aquí abajo pueden seguirme también en mis redes sociales y también me pueden seguir en Wacom para que más o menos vayan viendo qué es lo que voy comprando en mi colección de manga que hay y en Wacom siempre voy a seguir a las personas que me sigan para que también vayan y me sigan ahí muchas gracias otra vez por ver este video y nos vemos muy muy pronto Bye Música 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 Música